bueno muchas seguimos en la caminación ya casi llegando a nuestro destino final vamos aquí con la mudita pujón y de todo un poco perdamos qué tiene que hacer al respecto otra palabra no tiene bien mire vamos vamos llegando vamos vamos a llegar a nuestro destino y miren a que el niño parezca en mi cove señor del huerto se va a quebrar el nance papa sí porque está pasando gente pero dios hace las cosas porque nosotros salimos que hay un palo también de amate y se cayó no sé qué horas de la noche porque cuando amaneció las líneas había llevado y estaba en el suelo son los problemas un viento miren allá por la casa que el día en plena lluvia hay un gran palo seco arriba de la casa y lo que cae el agua encima de la cama y salgo y en pura carrera y sólo yo estaba ese día salgo y a ver si voy a bajar el pinche palo más que me golpea pero pude en lo bueno sí así es verdad hermana buena mira que hay limones o bien ay yo no se mira que rico se me acaba de antojar una limonada pero hay limones de que limones estamos hablando que nos ha salido el pitbull nos salió el perro me sentí bien moana cuando los chingaban te acuerdas de esos tiempos si ay chuchita está amarrado el brazo igual a la gatona en el pelo se aparece algo poquito te va a preguntar una cosita más chica buenas tardes yo voy a marcar la diferencia en buenos días yo también yo dije buenos días ya es tarde no si es tarde mira todavía faltan lo importante es saludar no importa como digamos pues si lo importante es saludar saludamos bien ay compran tus dos días permítame estar echando su mano o sea no porque está en la noche que te va a dar la verdad la vas a botar de la silla no 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 mira como te va a la silla yo no quiero así que dejamos platicar a los que están platicando ahorita les estamos dando esos tiempos para platicar ¿verdad moana? las chicas vamos a venir a visitar toda la familia aquí pues Luis pasa adelante te lo está acabando está adelante en esa mesa ya chuchito eso lleva bien con Ramírez con el perrito ay el perrito bueno bueno la gatona este ya dijo que llegamos a casa de maucar que estaba en el chambre si ya llegamos muchas a ustedes ya les dije cuando comenzamos que veníamos llegando y ya vieron que llegamos no creo que no hayan visto verdad no como no te he dicho el perro está amarrado ¿el perro está amarrado no muerde? no 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 come estamos carenciando ay se le activó le está chistando le está chistando el perro está chistando ya él es malicioso un guacalito más grande no tiene acá la tienen congelada ya bueno no hay más poder del huerto ¿qué tienes que hacer al respecto? échale agua ¿algo que quieras decir niña? está chorada la suave está atragantada ¿qué estás comiendo? está comiendo ¿qué estás comiendo? queremos ver qué estás comiendo comida decíle quiero ver qué estás comiendo comida decíle más camama está linda y atragantando de su pupusa no esto mataba con 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 alitas hombre vamos a atraer las alentomatas todo relajado como el mango el sol la jefa si te diera si bien que hiciera mi tomatada ya vamos a poder a probar también si es que adiós ahorita que lo vamos a comer usted atragante la uberta Sofía que no va a trabajar la pena no la conocen están bichas a las dos se están desayunando a ver por qué ¿qué has andado haciendo María? se levantó a las nueve no a las nueve a las nueve a las nueve pero antes de eso a las ocho a las ocho levantó bueno a las nueve y usted ni hace la comida antes de venir si se la comió no usted claro es que no se le echa de ver que ha comido por eso viene con carita de pues sí como que no ha comido usted tiene que venir fresca como una lechuga se la coma o no se la coma está igual está bien necesita una buena dosis no cree lo mismo sonría mamita hoy sí te desgrato mamita venimos a hacer un almuerzo y como les decía los bichos almuerzo llegando a cena si no ahorita es pura hora de muerzo no de desayuno verdad verdad maría uy hija negra te ve sos algo pero no tanto soportan vaya este la ensalada lo van a hacer los bichos verdad o sea fernando y javi y francisco los tres este el arroz lo va a hacer la manasonia yo voy a hacer el pescado y las chicas aquí van a hacer las tortillas ellos van a estar grabando todo lo que hagan capaz y la gatona ah no la almohana va a grabar que no no voy a tener que hacer algo por la vida Dios no porque la gatona no fue yo grabo la ensalada no fue yo grabo no mamita no 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 la almohana no habla ya la vamos a aconsejar para que ella hable ok y no la van a ir a aconsejar porque va a grabar a la mamá de la se embregaron todas diga que si ya van a ver ya la voy a enseñar le vamos a dar unas pequeñas charlas de como le va a hacer y no sale mejor que la moana las primeras de cambio si acá traemos la masa para las tortillas es que no iban a poner en molestia la gente la gente este para el arroz que vamos a hacer este este que vamos a ocupar en la parte verdad y consomé y las demás cosas podemos ocupar entonces aparte de eso acá yo le voy a acercar unas cosas aquí a mi a Vilma que le manda el suscriptor verdad la traían entre la la Vanessa y la Rebeca traía y venía a cajita no pues no venía a pachada cuando yo la traía ambos no dice no la de extra y a esa la van a traer la otra la otra la de la 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 ya venía a pachada eso viene un dia pasado jajajajajalar hello veníamos apta ya esta bolsa solo con las pesadas al poder del Esper centralized voy a caer uy que esta rompión de pa la sec ¿ pero ya ya Bueno, la niña misma, que son toda la gran bendición que hay acá. Están todos desesperados, miren por esto pesado. Todas las cosas pesadas. Está bajado nada, cabrón. Está ahí. Oigan, ¿no? Me van a chillar una, que le he chillado. Todo me chillan. Uy. Comida. Desayuno. Y todo lo apachamos, ¿no? No, no es allí, es en donde, ¿cómo le dicen? Aquí. Entonces, aquí está. Ahí abajo. Ahí abajo también, que era nuestro escritor, que me dijo que quería que vinieramos a hacer un almuerzo aquí ande usted, ¿verdad? Y yo me dijo, ¿cuál vez no los echa? No. No. No tuvimos suerte hasta la fecha. Sí. No. 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 Agradecerle mucho, porque, pues sí, los ha ayudado bastante, ¿verdad? Sí. Y Diosito lo cuide, que lo proteja donde él está. Así, ¿ves? Así que, muchísimas gracias a Javi, ¿verdad? Sí. Es el que mandó esto, mandó para la comida, que ya van a ver ustedes cuando lo están preparando. Y la estemos comiendo, ¿verdad? Y, pues, toda esta bendición, que realmente es una bendición. Entonces, vamos a quitar todo esto, ¿verdad? Y vamos a la cocina. Ustedes estén pendientes mucho. Sí. Miren, mi gente, ya. Miren, este cuchillo me ha gustado. ¿Te puedo ocupar de comer? Sí. Sí. Miren, este cuchillo me ha gustado. Sí. Miren, este cuchillo me ha gustado. ¡Dios me guarda! Mira, mira, mira. Todas las veces que me mandan a grabar, a mí a trabajar, me mandan. La cuma. Mira. Ah, la cuma. Para mí, ¿verdad? La cuma. La cuma. Sí, mira. La cuna para ti. Vamos. La bolana. La bolana. ¿Por qué? No queremos comer gato ahorita. No, el gato no ahorita. Eso siempre mi abuela me decía, come gato. Pero ahí no va. Es bueno. El gato. ¿Qué? ¿Frito? Eh, dicen que no. Dicen que feo. No sé quiénes lo han comido, bueno. Pero no debe tener nada. Ay, hijo. La moana descabezada me la está sacando. Ay, mire. La pena. Le hace. Le hace aquí. Le hace aquí. Sale descabezada. Ay, hijo. Quiere un banquito. La pena no la conozco. Para que despierte. Con un chorrito. Ay, con un poquito de aceite que le caiga. También a usted para que se le quita la enojada. Ah, de verdad. ¿Por qué anda enojada? Ajá. Desde que vino anda así. Sí. Sí. Ustedes le dijeron un te amo. Algún chele. Algún chele. Algún chele. Algún chele la enojó. Algún chele la enojó anoche y hoy no la contentó. Poder del cuerpo. Engaratuzada la dejaron. Yo no necesito un chele tampoco. Ah, un negro. Un negro. Un negro quiere entonces. Un negro quiere. Toda la vida. Si no me mandan algo. Pero de esos grandes. Un negro tiene sus hijas. No, el que tratan de negro, todo es un grande, ¿verdad? Ah, yo también. Usted engaratuzada la dejaron y por eso amaneció de mal humor. Casi yo nací con alguien. Niña, usted no le va. Yo no estoy ahí en opción. Sí. Algo le hicieron o no le hicieron. Algo no le hicieron. Algo no le hicieron. Es que no me han hecho nada. ¿Ah? Es que no me han hecho nada. Es que no me han hecho nada. ¿Y por qué anda seriada? Ah, ¿por qué anda seria? Es que, pues. Es que yo así soy. Así soy. Ay, que no la conozco. Que la compre. Y le puede salir. Rebeca, y le puede salir comprado. Está nueve. No le voy. Sí. Niña. Esta quiere estar más feliz. Es que se nota, ¿verdad? Que en esta casa todos son grandes, ¿verdad? Sí. Y traemos unas grandes muchachas por aquí. Ah, pues sí. Ay, niña. Una matada de verdad para que ella vive. Poder del cuerto. Vamos de mal en peor. Sí. Vamos a echarle este. Aquí tenemos a la descabezada, pujona y de todo un poco. Y muda para colmar mal. Ay, Dios. Mmm, entiendome. Es que solo puja. Me regalan un poquito de sal. ¿Y usted, María? ¿No le dejaron solo en la tozada anoche? Regalen un poquito de sal. Yo no necesito, dijo. Ay, calmate. Me maten. Siempre es fresca como una lechuga también. Yo doy la misma, siempre. Y de dobande. Espera. No, yo lo colo tú. Nadie, nadie es igual. Miren, Fernando. Sí. Cabal. Fernando, que vaya mejor. A ver qué se haya. ¿Qué? ¿Qué? Porque me va a decir Fernando. Es que hoy ando en mis días, tía. ¿Verdad? Los días los vamos a mandar. Quietecitos, el muchachito. Ajá, el día de... De flojera. Sí. Ah, ustedes los días, Ana, también, mamita. Los días de india. De acuerdo, se ponen, mira. Disculpe, Flo. Yo le disculpo, es no tener que callar a vos. No, niña. No, no tener que callar. Yo le tiro el gran poco. Cuando te diga, cuando le diga, discúseme. Está excusada, ¿verdad? Sí, sí. Aquí ha le hecho gran tipo de almacenajeta. Con plongas en la mamita. Así quiere la madre. Así quiere, para que la vive. Ah, sí, atrévese. Una raja y leña. Una raja y leña. Me van bajando, por favor. Atrévese vos. Atrévese. Atrévese, salte. No te disculpas, tampoco. Porque yo tampoco. Adívese, hija. Cállame. Mamita, ¿usted cree que le va a aguantar a un hombre? Un hombre tiene más fuerza que una mujer. Es cierto que él quiere ser mujer, pero tiene fuerza. No te disculpas, no te disculpas. Nosotras no te disculpas. No, 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 no. Francisco. Como subes arriba y de repente. Sí, la otra la caga. Ahora vuelve a hacerlo. Mezcan a dar un pa jajajaja. al palo va a topar la niña descubran en el próximo capítulo ya la sofia preparó la masa y los bichos están preparando la ensalada también porque no puede hacer algo solo soplando niña tenga vergüenza que no está soplando en la hamaca el gato lo va a matar yo tiene calo chamada calcamonía y alocar si un raja seleña llegamos a desatar en vergüenza en vergüenza porque vergüenza no las enojadas no niña usted nació porque aquí va a haber de ver que aquí va a haber pleito y nos vemos en la próxima